¡Ey! Encontraré Espero no volver a alejarme Lo que ves Es lo que queda de mi corazón Y tal vez He esperado tanto tiempo Girando desde lejos Pero hoy estoy Aquí Quiero decirte que yo vivo Para ti Toma mi vida entera Toma mi vida entera ¿Qué harías Si no estuvieras Aquí Porque no hay vida Si tú no estás No tengo nada Si tú no estás aquí Oh Hola otra vez Hola otra vez Te entrego mi corazón Te entrego mi corazón Oh Quiero decirte que yo vivo Para ti Toma mi vida entera Toma mi vida entera ¿Qué haría ¿Qué harías Porque no hay vida Porque no hay vida Si tú no estás No tengo nada Si tú no estás aquí Mientras Mientras lo busqué Amor Estabas enterando A la puerta De mi corazón Y cuando no tuve opción Pude encontrar mi salvación Pues me encontraste en mi Señor No hay vida No hay vida No hay vida No hay vida Toma mi vida Toma mi vida entera Toma mi vida entera Toma mi vida entera Toma mi vida entera y todo lo que sé Toma mi vida entera Toma mi vida entera Toma mi vida entera Todo lo que soy es tu Toma mi vida entera Toma mi vida entera Toma mi vida entera Oh, quiero decirte que yo vivo para ti Toma mi vida entera, toma mi vida entera Dios, ¿qué harías si no estuvieras aquí? Porque no hay vida si tú no estás No tengo nada si tú no estás, si tú no estás aquí Si tú no estás aquí